La ruta, ya, ya tentaron el taxímetro, ya le movieron cosas y ya como que supieron cómo moverla. Así que es momento de que sintonicenla, qué buena, echen a andar el taxímetro y vengamos a jugar el taxi. En la pantalla verán un famoso personaje que tendrán que interpretar para que el conductor de su taxi adivine quién es su pasajero. Cuando adivine, irán cambiando turnos hasta que se agote el tiempo. Y por la primera taxista serás tú, Michelle. ¡Qué emoción! Eso, qué emoción. Vamos. Muy bien, Michelle, echa a andar el taxímetro. Empiezas Mauricio Corre Tiempo, personaje en pantalla. ¡Ahora! Buenas, es que tengo que llegar a mi matutino con Andrea. ¿Ah, de Galilea? ¡Galilea! ¡Vamos contigo, Gali! ¡Ay, trompájese! ¡Trompájese! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¿A dónde vamos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? 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 Ya me perdí. ¿Dónde estoy? ¡Ay, dónde está! ¿Nemo? ¿Y dónde está Nemo? ¡Ah, ¿Dónde está Nemo? ¡Dónde está Nemo! 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 ¿Cómo estás, güey? ¡Padrísimo! ¡Mauricio Garza! ¡Súper cool! ¡Mauricio Garza! ¡No, estoy súper cool, güey! ¡Estoy encantada cuando empecé a hacer novelas y era fea, pero ya soy guapísima! ¡Mauricio! ¡Mauricio Marido! ¡Los Oscars de la América! ¡Claro que sí! ¡Ahí está montada! ¡Ahí está montada! ¡Ahí está montada! ¡Bien! ¡Esa fea! ¡Es que, a ver, a ver, falta eso! ¡Hay que pensar en cosas bonas! ¡Hay que pensar en cosas bonas! ¡Chicharito, te amo! ¡Chicharito! ¡Ti, ti, ti, ti! ¿No me has pedido mi autógrafo? Pero yo amo México, soy un gran cineasta, acabo de ganar el Oscar. ¡Ah, caray! Este... Espero que hayas visto mi película. ¿Todas las vi? ¿A dónde te lleva? Sí. Este, ¿a dónde quiere ir, oiga? ¡Llévame con mi esposa! ¡Llá! ¡Es el agua! ¡Es el agua! Ahora nuestro conductor del taxi será Jaime, y sus pasajeros serán Pazlich, Jurem y Mariana. ¿Cuándo se habían imaginado tener a Jaime Camil así manejando su taxi? ¡Ah, sólo me caigo de risa! ¿Están listos? ¡Echazan el taxímetro, mi querido Jaime! ¡Personaje en pantalla! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Toma, toma, 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 tira! ¡Hola, parce! ¿Cómo está usted? Necesito llegar a mi concierto. ¿A dónde lo llevo? ¿Es usted Maluma? No, no. ¿Qué, Balvin? No, también son mis paisanos, también. ¡Para, Juanes! ¡Ándale! ¡Exacto, Juanes! ¡Eh! ¿Me puede llevar con mi súper caballero? Porque yo soy una súper dama y voy a salvar al mundo junto con él. ¡Súper dama! ¡Sí, súper! ¡Cambio! ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! ¡Cambio! Eh, soy cantante mexicano, me puede llevar a mi palenque. ¡Alejano Fernández! No, eh, tengo un bigotito chiquitito, mi papá también cantaba. ¡Pero soy muy altísimo y también me gusta rogarle! ¡Pepa Aguilar! ¡Pepa Aguilar! ¡Pepa Aguilar! ¡Gracias! ¡Agua, salva, salva! ¡Vuelta, vuelta! ¡Aguanta, vuelta! ¡Gracias! Oye, yo aquí estoy grabando una película rápidamente. ¡Ehh! ¡Tú! ¿Es americano? ¡Eh, pero sí! ¡Eh! ¡Súper dama! ¡Súper dama! ¡Diego Boneta! ¡Diego Boneta! ¡Tiempo! Muy buen taxista, pasen a sus lugares. Estamos agarrando ritmo, muy bien. ¡Familia disfuncional! Nuevamente, lo conseguimos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ya somos Trending Tapes! ¡Impresionante! Y para fentejar, vamos a hacer dos cosas. Primero, pues saliendo... Oye, los bots salen caros, pero funcionan, ¿eh? Pero gracias. Gracias, Jaime, porque además son bots como más de Estados Unidos. Además, cuando está Jaime Camilo, ¿cómo no vamos a hacer Trending Topic? Todos te queremos. Es que te queremos, te admiramos. Estás en una equivocación, no tiene nada que ver conmigo. Es un elenco talentosísimo. Un aplauso, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Barrito papachata, amigo, la verdad! ¡De papá! Por eso, el día de hoy, saliendo de aquí, unas chelas. ¡Sí! Y las invita Margaré. ¡Sí! Y segundo, para festejar, pasen todos a jugar, ¡sí se parece! ¡Tendrán 10 segundos para parecerse al animal u objeto que veremos en pantalla. Después les tomaremos una muy hermosa foto que ahí en su casa les puede servir para utilizar y hacer memes. Y el público decidirá en este foro quién es el que menos se parece y quien menos se parezca se irá al sillón de la vergüenza hasta que encontremos a aquel que sí se parece y se convierta en el campeón del sí se parece del día de hoy. ¡Todos hagan una línea en el 5 segundos! ¡Primero objeto en pantalla, corre tiempo, ¡ahora! 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver la foto. Vamos a analizar una foto panorámica. ¡Hay una superllave! Podemos ver cómo Jaime Camila es una llave, pero de una casa del terror. ¡No, a ver, momento, momento, momento! Yo estaba pensando que la foto era cenital, hijo. No, pero tú la foto de enfrente. Pero lo hiciste muy bien. ¡Se repita, cabrón! ¡Se repita! Yo veo ahí una llave, es que ve cómo estás haciendo puntas con los pies que se están muy bien. De arriba veías los dientes de la llave, hijo. Tiene todo el sentido. Y Shurem y yo hicimos como un llavero. ¿Tenemos nuestra cámara cenital? Por primera vez y únicamente en este juego haremos la toma cenital. Tienen 5 segundos para hacer el mismo objeto. Ahora, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Es más difícil, sí! ¡Tienes toda la razón! ¡Una cita, rara! ¡Que nada, público, comisador! Noche, se ven perfectas los dientes de la llave. ¡Claro, sí! También se ven los dientes de Shurem, perfectamente. Pero los de la boca. ¡Qué bueno! No, y Mariasel. ¿Dónde está Mariasel? ¿Dónde está Mariasel? Y mira a Faslich haciendo una tercera posición de ballet de Bellas Sánchez. Muy bien. ¡Qué bueno que yo no decido quién va a perder, sino el público de este foro. Quiero que me griten, que me digan quién, ¿quién no se parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mariasel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mariasel! ¡Al sillón de la vergüenza! Objeto en pantalla, corre tiempo. ¡Ahora! 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver la foto. Podemos ver cómo la momia de Faslich está muy cómoda. ¡Michel! ¡Ah, Michelle! Vemos que a Margalep, pues sí le entró un poco de humedad en la cara. Muy bien la momia de Camila y de Yurem. O sea, Yurem, si te ves hasta reseco de tu carita. Es que traemos conexión desde operación de Hugo. ¿Cómo le hizo? Traemos conexión. ¿Quién no se parece? Es que mi momia era de Guanajuato. Y estaba así. No, perdóname, yo soy de Guanajuato y ninguna momia está así. Así que tú estás bailando Thriller con Michael Jackson. ¡Al sillón de la vergüenza! Siguiente objeto, 5 segundos. ¡Ahora! 5, 4, 3, 2, 1... ¡No, y que me estás copiando, güey! ¡Todos hicimos lo mismo, compañeros! Mariana, tan creativa que dice, me estás copiando. Yo no me dio los demás. Esa es la única que se le ocurrió hacer así. ¡No! Aunque creo que eres el palo menos espigado. Tú estás como tirando un penal. Tú estás como tirando un penal así. ¿Así? ¿Así? ¿Estás tirando penal? ¿Estás tirando penal? Hacen el toquecito así. Yo no decido. A mí me gustaría que todos avanzaran. Pero no es así. El público de este foro me dice, ¿Quién no se parece? Mariana, es un placer para mí decirte que te vas al sillón de la vergüenza. Y Mauricio también. Ya, 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 sigan platicando. ¡Qué barbaridad! Sí, no, ya, vámonos, los dos. Aquí es un juego limpio. Siguiente objeto en pantalla. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! 5, 4, 3, 2, 1 Nunca había visto un pretzel tan espiritual como el de Camille. O sea, es un pretzel, pero medita al mismo tiempo. ¡Claro! Yuremi hizo una pose ahí. Muy bien. Que sirve ya sea para hacer un pretzel o para hacer popos y mancharse. Pero honestamente, Marga, grande, ¿eh? Grande, Marga, grande. No, Marga y Fandich no tengo ni idea. Fandich no sé, no, pero no. Pero aquí quien decide es el público. ¿Quién no se parece? ¡Fandich! ¡Fandich! ¡Jaime, dijeron Jaime! ¡No! ¡Qué clarísimo! ¡Una, dos, tres! ¡Fandich! ¡Jaime! ¡Achillando la vergüenza! ¡Somos un gran equipo! Pero es una final varonil. De todo y para todas. Siguiente objeto en pantalla. Cinco segundos ahora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es que tengo tres diferentes relojes. Tengo el reloj de pericuapa. ¡Jaime! ¡El de mesa! Tengo el reloj de mesa y el reloj cucú. ¡Jaime! ¿Quién no se parece? ¡Fandich! ¡Jurem al sillón de la vergüenza! ¡Duelo de morenazos! ¡Gran final! Último objeto en pantalla. Cinco segundos ahora. ¡Ah! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Quiero que vean esa imagen público y la utilicen para unos muy creativos memes. Por favor. Estamos viendo una muñeca de trapo con hilos. ¿Con hilos? Y sin hilos. ¡Jaime! Por favor, Jaime, dame tu mano. Margalef, público de este foro, quiero que se tomen esto con seriedad. No quiero que me digan quién no se parece. Quiero que griten a todo pulmón quién será el campeón de este si se parece a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¿Quién ganó? ¡Margalef! 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 ¡Ay, no, mi Jace! ¡No, ganamos los dos, hijo! ¡Qué bonito! ¡A gran final! ¡Margalef! ¡No, me Jace! ¡No, me Jace! ¡No, me Jace! ¡No! ¡No, me Jace! Gracias por ver el video.